Hola, hoy vamos a leer con la letra J. Muy bien. Aquí dice con la J-A-R-R-O. Suena J-R-O. J-R-O, porque tiene doble R. J-R-O. Muy bien. Es eso. Es eso, bien. J-A-R-O. ¿Cómo? J-A-R-O. Muy bien. J-U-G-O. Muy bien. J-I-R-A-F-A. Joya. Muy bien. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Abajo? No, aquí, aquí, donde le dice ahí abajo. Joya. ¿J-O? Joya. Joya. Muy bien. Joya. Muy bien. Reja. Muy bien. Paja. Muy bien. Lujo. Ajá. Hijo. Muy bien. Pájaro. Muy bien. Oveja. Muy bien. Oreja. Aguja. Muy bien. Aquí arriba vamos a ver algo. ¿Por qué aquí me dijiste pájaro y no pájaro o pájaro? ¿Por qué me dijiste pájaro? Porque aquí está un acento. Porque hay un acento. Esa A tiene un acento. Muy bien. Ahora vamos a leer de este lado. Oja. Oja. Muy bien. Jiraza. Excelente. Jefe. Supa. Ojo. Ojo. Navaja. Pájaro. Navaja. Pájaro. Pájaro. Esa niña dibuja a una... ¿Dibuja? A. ¿Dibuja? Una jarafa. ¿Una? Jirafa. Muy bien. ¿Qué sigue? Bebé jugó de piña. Ok. Ahora léeme otra vez la oración, por favor. De... ¿Cómo? Bebé jugó de niña. ¿Otra vez, por favor? De piña. ¿Qué no? Bebé jugó de piña. Yo lo he dicho. ¿Qué no? Exactamente. Yo lo entendí. Así mismo. Ahora lee debajo. Así mismo. Ya eso fue lo que leíte ahorita. Deja ese jajro. Muy bien. Debajro. Muy bien. Oveja. Dame. ¿Cómo? Dame tu lana. Yo la tejeré. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué ahí dice tejeré? Porque está un acento. Muy bien. Porque tiene acento en la última e. Por eso suena más fuerte allá. ¿Y aquí abajo qué dice? Mira una casita de teja roja y reja de madera. Reja. 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 Reja de madera. Claro. Y entonces, ¿hemos terminado con la letra J? Sí. ¿Ya aprendiste a leer con la letra J? Sí. ¿Te gustó? Sí. Estás aprendiendo mucho, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué vamos a leer mañana? Vamos a ver. ¿Qué va a tocar mañana? La letra. ¿Cómo se llama esa letra? S. ¿Eh? S. S. Z. La letra Z. Z. Z es con Z. ¿Y cómo dice ahí entonces? Zorra. ¿Cómo? Zorra. Zorra. Muy bien. Pero yo no sabía que se llama Zorra. ¿No la conocías esa palabra? No, solo en alemán. Fuchs. ¿Qué no? En alemán lo conoces. Bueno, pues entonces eso tocará mañana, ¿sí? Sí. ¿Y ahora nos despedimos? Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.